llevar a cabo la audiencia pública virtual de impedimento de salida del país contra doña Liz Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión de la Organización Criminal y otros en el radio del Estado. Le uso la palabra a la señora Benavides. Cuatro minutos. Muchas gracias. Señor juez Supremo, hago que intervención en cumplimiento del deber que tenemos los funcionarios de dar la cara y respetar el sistema de justicia. Por ello, reitero sin cansancio y con la firmeza con que todos ustedes me conocen no me corro del sistema de justicia pero eso sí me defiendo con la constitución y la ley. Estoy aquí presente para ejercer mi derecho de defensa. Siempre lo dije y repetiré. Respeto todas las investigaciones pero no me pueden negar a exigir que se respete el debido proceso. Este derecho fundamental es para todos los peruanos y peruanas sin distinción el cual el cual en mis más de 28 años de carrera fiscal siempre ha sido el horizonte de mi función. Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado. He respetado siempre los derechos fundamentales de los investigados y de las víctimas. pero siempre hay un revanchismo un sesgo político ideológico que si no son apartados manchan u oscurecen la función fiscal. Hoy estamos ante una solicitud de impedimento de salida ¿en virtud de qué? Por el simple dicho un aspirante a colaborador eficaz sin elemento alguno que corrobore aquello ¿le parece eso justo? Evidentemente que no. Por el contrario con dicha situación estaríamos afectando la seguridad jurídica de cualquier ciudadano. Estamos ante usted ¿para qué? en su función de juez de garantía resuelva conforme a la constitución y a las leyes procesales correspondientes porque como siempre he dicho no me corro del sistema de justicia no temo a una investigación no temo a una decisión judicial porque soy la principal interesada en que estos hechos se esclarezca se señala en la audiencia con respecto a los viajes que he tenido cuando representaba como fiscal de la nación todos los viajes han sido autorizados por la junta de fiscales supremos en cuanto al sueldo para que el señor fiscal presente sepa me encuentro en calidad de suspendida y percibo el 80% del sueldo pero el cual es aplicado a la compensación por tiempo de servicios hay que leer las normas y no señalar falacias sabía que esta lucha no sería fácil y lo estamos comprobando porque mezclan historias y confunden argumentos como suelen hacer para tratar de engañar a la ciudadanía como bien saben ustedes soy la primera en buscar que se aclaren los hechos investigados y rechazo las afirmaciones de un presunto temor o dilación y lo vuelvo a repetir no tengo miedo al sistema de justicia porque confío en un verdadero procedimiento respetuoso del debido proceso en el cual se lograrán esclarecer los hechos y nos darán la razón como dice la sagrada biblia el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida la justicia y la honra en tal sentido solo exijo el respeto al debido proceso una investigación seria sin afectación al derecho de defensa donde no se establezcan sesgos políticos ideológicos ni mediáticos presentando una labor imparcial transparente y realista como exige el pueblo peruano en beneficio de todos los ciudadanos muchas gracias señor juez gracias señora los argumentos de la fiscalía presenta ante vuestro despacho requerimiento de impedimento de salir del país por el plazo de 36 meses contra Liz Patricia Benavides Vargas en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública organización criminal y otros se le imputa ser presunta coautora del delito contra la tranquilidad pública organización criminal por presuntamente formar parte y encabezar una organización criminal en el cual desarrollan diversas acciones a través de sus integrantes donde se habría direccionado y coordinado tareas destinadas a cometer delitos contra la administración pública básicamente en el ámbito de las coordinaciones realizadas para los beneficios ventajas influencias y otros que dicho cargo le había permitido para facilitar o poder acceder a los demás miembros de la organización criminal como por ejemplo con el objetivo de maniobrar en diferentes instituciones congreso de la república y frente a diferentes personas y funcionarios e incluso sortear las contingencias que se le presentaba dentro de las investigaciones disciplinarias ante la junta nacional de justicia esta medida señor juez supremo la del impedimento de salida del país resulta necesaria por todas estas consideraciones muy respetuosamente solicitamos a vuestro despacho se imponga la medida de impedimento de salida del país contra la investigada Liz Patricia Benavides Vargas por el plazo de 36 meses gracias señor por la defensa doctor Salas gracias señor magistrado voy a ser respetuoso del tiempo que amablemente se le concede y voy a ser preciso y específico el kit de este debate es eso en ser específico en no lanzar hipótesis gaseosas amplias y hablar de generalidades e imprecisión en primer lugar la doctora Patricia Benavides niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra en la presente carpeta fiscal 1228 se mantienen seis hechos imputados tal como lo ha narrado el señor fiscal el primer hecho tiene que ver con su pertenencia es más con su condición supuesta del ir desde una organización criminal es decir la doctora Patricia Benavides actual fiscal de la nación suspendida provisionalmente es una mafiosa la líder de una organización criminal según la hipótesis fiscal dedicada a qué al inicio dedicada a un conjunto de tráfico de influencia hoy ya el espectro se amplió y ahora han ingresado cohecho han ingresado negociaciones incompatibles bueno esa es la hipótesis de la fiscalía qué sustenta qué nos trae el ministerio público para sustentar la suficiente vinculación con el hecho designación de la doctora Benavides como fiscal de la nación resolución de designación de sus coimputados es decir de los fiscales a punto supremo con eso está tratando de constituir una organización criminal luego declaraciones testimonial Rafael Vela él ha dicho que ha evidenciado ha sido testigo de una organización criminal no la declaración de Eduardo Roy ha dicho que es testigo de primera mano de primera fuente de una organización criminal no declaración de Jaime Villanueva que en su primera declaración en condición de detenido lo que dice es que las conversaciones que él tenía eran conocidas por Patricia Benavides dicho que por cierto no logró durante todos estos meses corroborar porque él mismo afirmó en sus declaraciones que su celular él lo destruyó no lo tiene no tiene esas conversaciones originales no tiene esas conversaciones porque eran temporales porque eran vía aplicativo signo entonces donde está la corroboración de ese dicho de ese aspirante sin nada y finalmente y como novedad una declaración del 9 de abril 2024 de un testigo protectivo 1-2024 que según la referencia que me da mi cliente la doctora Benavides este testigo sería su antiguo abogado a quien ella en condición de abogado cliente le ha confiado información y este abogado saltándose la prohibición que establece el propio código profesional está rompiendo quebrantando el secreto profesional al cual está obligado no es que es facultativo él es obligado a guardar ese secreto profesional y la doctora Patricia Benavides en ningún momento le ha levantado eso entonces ese dato ni siquiera debiera valorarse porque es ilícito esa es la imputación por la versión criminal y mire usted como es que no es suficiente porque el término que utiliza la fiscalía al igual que la procuraduría es que existen suficientes elementos de confisión falsa no hay eso hay datos indiciarios versiones dichos de aspirantes por la versión eficaz que deben ser investigados deben continuar investigándose sin duda pero suficientes no hecho uno hecho dos las supuestas acciones ilícitas como el congresista José Balcaza ¿para qué? supuestamente para beneficiarlo de un proceso penal que tenía en Lambayeque y para designar a una persona vinculada a él como fiscal azul elementos de confisión declaración de nuevo de Jaime Villanueva declaración de la doctora Carmen Miranda quien ojo no ha dicho a mí me pidieron beneficiar al congresista Balcaza en el caso que yo tenía a cargo nunca ha dicho eso cuando le han preguntado respecto al fiscal asunto supremo que fue a entrevistarse que fue al distrito judicial de la Mayeque y respecto al caso puntual de Balcaza ella dijo no me acuerdo si conversamos ese tema entonces ¿dónde está la suficiencia? ¿dónde está la sindicación? es más el otro funcionario que acompañó a este fiscal supremo ha dicho que no hubo ese tipo de conversación no hubo esa injerencia en ese caso y por el contrario en la carpeta fiscal datos que no trae acá la fiscalía está acreditado si hubo una diligencia formal que se cumplió en la Mayeque ajena a esta supuesta conversación o interferencia hasta de captura del celular de Miranda claro conversaciones con Jaime Villanueva no con Patricia Benavides no con el fiscal asunto supremo que fue a la Mayeque y la resolución de designación de la fiscal asunto de Scarlett Galvez supuestamente vinculada al congresista señor magistrado acá hay algo importante que prestar las designaciones de fiscales que firma la fiscal de nación mediante una resolución de fiscalía de nación no son no obedecen a una dinámica absolutista como si la fiscal de nación fuera una especie de reyesuelo hay todo un procedimiento administrativo que los señores fiscales conocen perfectamente hay una presentación de currículo hay una evaluación de un fiscal correspondiente y de esa aprobación recién sube el proyecto a fiscalía de nación los intervinientes en ese procedimiento ninguno ha dicho que hubo una tratativa una orden un arreglo para designar a esta fiscal que cumplía con todos los requisitos y ajena a cualquier intervención del congresista Balcazar claro eso no se dice acá pero está en los actuados felizmente hecho número 3 las supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la designación del defensor del pueblo José Gutiérrez señor magistrado los datos que nos trae la fiscalía como supuestos elementos de convicción suficientes son la resolución legislativa de designación del defensor del pueblo y la declaración de Javier Villanueva pero algo importante declaración de Javier Villanueva del 7 de febrero de este año se le pregunta sobre el defensor del pueblo tiene que agregar algo dice no como repito no es un tema que hayamos incidido o propuesto que lo elija no fue así entonces primero planteamos la hipótesis según el dicho de Jaime Villanueva y luego el propio Jaime Villanueva dice que nunca se incidió en eso nunca se pidió eso entonces ¿dónde está la gran suficiencia de vinculación con este hecho? nada se van cayendo tres se van cayendo tres hechos hecho cuatro presuntas acciones ilícitas con congresistas para en la legislación de Soraya y Dávalos la tesis adquiere inhabiliten a Soraya y Dávalos a cambio de beneficiarlos en sus procesos señor magistrado en los actuados se tiene claramente que ninguno de los congresistas que han sido incluidos en esta investigación o supuestamente condicionar sus votaciones ha sido beneficiado en la famosa resolución de archivo del caso Niños López simplemente comparemos congresistas imputados en este hecho cuatro con los congresistas a cuyo caso se archivó por la Fiscalía de Nación no son los los congresistas es más este caso archivado de los congresistas llamado caso Niños fue archivado en atención a que la coordinación del ético manda un oficio a la Fiscalía de Nación y le dice ninguno de mis aspirantes a colaborador ha mencionado a estos congresistas como aquellos que hayan estado condicionando su voto para beneficiar o impedir la vacancia de Pedro Castro no hay ninguna relación pero aquí se plantea ahí está dónde está la suficiencia qué congresista ha declarado en estos cuatro meses y ha dicho sí a mí me llamaron para condicionar mis votos que voten contra Soraya para haberme beneficiado quién ninguno más allá de la relación de Jaime Villanueva ¿qué hay? nada el resto documentación formal procedimiento congresal hecho cinco supuestas acciones ilícitas con los congresistas para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia más allá de la declaración de Jaime Villanueva señor magistrado no hay más el resto es procedimiento congresal moción presentada investigación en la comisión votación del congreso y entonces acá lo que tenemos es algo muy simple y hay que tener cuidado con eso felizmente ya nuestra jurisprudencia en materia A valoración de la versión del aspirante de colaboración fiscal nos exige corroboración y aquí lo que nosotros detectamos ¿qué cosa es? que este aspirante lo que está haciendo es tomar datos de conocimiento público y armar hipótesis no corrobora con su documento con celular con grabaciones nada solo dice ah se presentó la moción claro evidente que había una moción para destituir a los miembros de la JNJ no dice ah hubo esta votación claro es evidente que hubo la votación es decir se toman datos ya conocidos y se arman historia y en este caso es lo que tenemos y es evidentemente notorio el conflicto que ha habido entre la fiscalía de la nación con la JNJ a tal punto que el mismo congreso inhabilitó a dos de sus miembros hubo todo un play hasta el poder judicial se inmiguyó lo volvió a incorporar y el tribunal constitucional hace pocos días ha mantenido esa inhabilitación y es por ello que hoy es imposible la destitución de Patricia Benavides el conflicto es existente y evidente pero de ahí a tener datos objetivos elementos de convicción que evidencien que Patricia Benavides buscaba la remoción en el congreso de esos señores no lo hay así de simple y finalmente el hecho 6 las supuestas acciones para remover a los fiscales Rafael Dela y Domingo Pérez ¿de dónde parte esto? la versión de Jaime Villanueva de un lado y la versión del propio Rafael Dela el señor Rafael Dela que vemos en toda su declaración no dice yo perfirí esto yo presencié esto no pues porque si él dijera yo presencié todo un plan orquestado si yo dijera yo formé parte de esta maraña irregular esta trama irregular a él simplemente se le descartaría porque en su momento no denunció el señor Rafael Dela es un testigo de opinión él opina creo que me sacaron por esto considero que era incómodo por esto opinión lo que está prohibido por el código penal en un testigo y más allá de documentos formales como son la resolución de la autoridad nacional de control del ministro público donde lo suspenden más allá de eso no hay no hay entonces es erróneo sustentar de que existen suficientes elementos de comisión que vinculan a la doctora Patricia Benavides con estos errores descartado el primer elemento para nosotros bastaría con rechazar esta medida pero hay algo más el artículo 225 no 95 del código de procesal penal exige algo para esta medida y nos dice textualmente cuando durante la investigación de un delito sancionado con una pena mayor a tres años que en este caso es indiscutible resulte indispensable para la indagación de la verdad el fiscal podrá solicitar impedimentos este es el requisito esencial que este impedimento que esta medida de que la doctora Patricia Benavides no salga del país 36 meses debe resultar indispensable para la indagación de la verdad y es ahí donde el requerimiento fiscal carece de su centro ¿por qué? ¿qué acto de investigación puntual requiere la presencia de la doctora Benavides en los siguientes días o semanas o menos ¿cuál es? ¿su declaración indagatoria? ella si gusta puede presentarse y decir voy a hacer uso de mi derecho ahora silencio y se acabó la entrega de su celular no, eso lo puede hacer la defensa podemos llevar su celular porque es entrega voluntaria se supone entonces ¿cuál es el acto indispensable? ella una pericia grafotélica algún acto que requiera su presencia física no lo hay por tanto este requisito establecido en la norma no se puede saltar así nada más y entonces la fiscalía al no tener esto ¿qué nos dice en su referimiento? ah la finalidad de esta medida es evitar el peligro de fuga el riesgo de que se pueda ir a la clandestinidad muy bien y entonces ahí analizamos lo siguiente nos dice la fiscalía como la doctora Patricia Benavides va a afrontar un eventual antejuicio y un posterior proceso penal entonces es importante impedir que salga el país porque su fuga entramparía la administración de justicia porque generaría un menoscabo para el ejercicio de la acción penal craso de error por lo siguiente estamos en diligencias preliminares por seis meses desde enero se avenden en julio estas diligencias diligencias preliminares pregunto el hecho de que esto fuera así de que fuera cierto de que la doctora Patricia Benavides simplemente saliera del país impediría que la fiscalía ejerza la acción penal esa es la pregunta que tenemos que hacer la respuesta es no y no ¿por qué? porque el ejercicio de la acción penal en este caso ¿qué significa? formalizar la investigación preparatoria y para formalizar la investigación preparatoria es un procedimiento especial que requerirá al congreso una acusación constitucional e iniciar todo el procedimiento parlamentario y es posible tal como están las cosas con esta ausencia de elementos de convicción que el congreso rechace esa denuncia constitucional y esto no pase a una formalización de investigación es altamente probable entonces ¿dónde está que la salida del país de Patricia Benavides impedía el ejercicio de la acción penal? ¿dónde está eso? Simplemente es un argumento sin sustento nos dice la fiscalía en su requerimiento y en el alegato que acaba de sustentar respecto al peligro fuga hay que tener en cuenta los siguientes criterios y no dice primero arraigo y en su requerimiento no dice sí Patricia Benavides sin arraigo domiciliario sí pero cuenta con medios económicos para realizar viajes al extranjero u otro lugar del país ah ok además nos dice su suegra la madre de su esposo es chilena y vive en Chile sí pues es chilena vive en Chile la suegra y su esposo es chilena y tiene vinculación con otras empresas empresas en Perú y por tanto gana sueldo sí gana sueldo entonces todo esto va a permitir que la doctora Patricia Benavides tenga la facilidad de salir del país primero primero que estamos ante un criterio prejuicio o sea por el hecho de que la doctora Patricia Benavides su esposo tenga remuneraciones de servicios económicos eso es por si no genera ese ánimo de evadir responsabilidad penal y huir y por el hecho de que ella esté casado con un extranjero tampoco tiene la posibilidad de fuga ¿por qué? porque la doctora Patricia Benavides no tiene inmuebles en el extranjero no tiene familia directa en el extranjero no tiene negocios en el extranjero la doctora Patricia Benavides está casada aquí en el Perú hemos apuntado el carnet de extranjería de su esposo con domicilio en el Perú en la dirección que figura en el domicilio de la doctora Patricia Benavides en San Borja hemos apuntado los DNI de sus tres hijos de 18 años y dos gemelas de 10 años que por cierto mañana cumplen años hemos apuntado las facturas boletas de los pagos de la universidad de su hijo mayor y del colegio de sus dones entonces o sea que no haya arraigo domiciliario no haya arraigo familiar vale ahí está pero además nos dice la fiscalía que no haya arraigo laboral ¿por qué? porque la doctora Patricia Benavides ha sido suspendida en su cargo de fiscal de nación ojo suspendida no destituida la suspensión que impuso la JNJ de manera indebida a nuestro parecer porque no existía en ese entonces elementos suficientes como hasta ahora no existen es de seis meses 6 de diciembre de 2023 en 36 días señor magistrado supremo la doctora Patricia Benavides está retomando su cargo en la Fiscalía de la Nación en 36 días entonces ¿dónde está que no haya arraigo laboral? hoy estando suspendida la doctora Patricia Benavides sigue siendo fiscal suprema y fiscal de la Nación y tiene vinculación con el Ministerio Público laboral por supuesto que sí esa vinculación laboral no es inexistente no se ha acabado no se ha interrumpido existe la relación laboral entonces es incorrecto afirmarlo la gravedad de la pena la magnitud del daño a estas alturas dirigencias preliminares pues no corresponde basta con que hay una imputación por por redención criminal para superar ese esa barrera ese límite de tres años sí sin duda magnitud del daño en este momento es pura teoría por el tráfico de influencia ¿cuánto es el daño? ¿en qué consiste el daño? por el cohecho ¿cuánto es el daño? ¿en qué consiste el daño? todo lo que se determina es indeterminable entonces esos criterios no tienen por qué ser sumados aquí un criterio importante que la representación fiscal ha señalado es el referido al comportamiento de la imputada bueno de la investigada Patricia Benavides y nos dice nos cita puntualmente escrito primero escrito del 12 de enero del 2024 Patricia Benavides le solicita a la fiscalía que suspenda las diligencias y eso es un acto una inconducta del procesado alto ahí señor magistrado incluso su digna judicatura ha conocido esta tutela nosotros lo que reclamamos jurídicamente era el despacho de la doctora Deine Espinoza esta fiscalía especializada en delitos cometidos por funciones públicas no es competente para investigar a Patricia Benavides tan pesa así que el mismo despacho supremo solicitó al fiscal de la nación conocer eso solicitando la ampliación de sus competencias y nosotros explicamos cuál era todo el procedimiento que correspondía y que se saltó y que indebidamente se asignó competencia al despacho de la doctora Deine Espinoza nuestro cuestionamiento tenía un amparo jurídico legal sí sin duda vuestra publicatura lo rechazó pero hemos apelado vamos a esperar la decisión del superior listo ¿dónde está la inconducta procesal? ¿dónde está? es un pedido que hacemos la fiscalía puede tomar nuestro pedido o no tomarlo no lo tomó prosiguió con las diligencias y nosotros participamos en toda la diligencia en todas las declaraciones tres veces al día siempre dejando constancia que nuestra presencia no convalidaba la compasión entonces ¿dónde está la inconducta? ¿por esto se le ha llamado la atención a Patricia Benavides o a nosotros como defensa? no segundo escrito mediante escrito del 25 de enero del 2024 la investigada solicita la reprogramación de su declaración indagatoria esto es tomado como una inconducta también por la fiscalía ¿por qué pedimos la reprogramación? justamente por este mismo motivo es decir siendo coherente con nuestro planteamiento legal le decimos a la fiscalía suprema todavía no me tomen mi declaración porque yo estoy cuestionando la competencia de este despacho que se resuelva esta tutela de manera definitiva y me habilita fecha para mi declaración porque fácil también podría ser yo voy me presento y hago uso de derecho o guarda silencio la doctora Patricia Benavides va a declarar entonces ¿dónde está la aceptación el entorpejimiento la dificultad la mala conducta de la investigada en nada tercer dato nos dice la fiscalía la investigada no acudió a las citaciones para la entrega voluntaria de su celular esto también ha sido materia de tutela ante su digna judicatura señor magistrado nosotros lo que pedíamos era señora fiscal suprema precícenos para qué quiere el celular va a extraer información solo de registro de llamadas o va a extraer chat de whatsapp o va a ver los aplicativos qué va a sacar qué periodo qué conversaciones de quién contra quién será lógico bueno su judicatura lo ha rechazado y nosotros hemos apelado nuestro planteamiento tiene un amparo jurídico y le explicamos a la fiscalía suprema el celular de la doctora patricia venería fiscal de la nación tiene conversaciones de índole secreto reservado no porque sean ilegales sino porque por el propio nivel de la función hay información importantísima y confidencial vinculada a su función de lucha contra el crimen de dirección de la investigación de representatividad y titularidad del ministerio público no se nos quiso responder pero esto lo toma la fiscalía como una inconducta nos han llamado la atención a la defensa por eso nos han mandado el colegio abogado por eso no es un acto dilatorio malicioso de entorpecimiento no entonces como ahorita se plantea esto como inconducta de la investigación y además en el requerimiento se menciona otros procedimientos y no dice ah su conducta en la comisión de acusaciones constitucional a buscar negociar un voto con el congresista Balcaza bueno de por sí esta es una imputación esta es materia de la imputación es decir no es el comportamiento en otro acto de investigación es la imputación acá entonces ¿cómo puedo plantear si tengo una imputación un acto un dato de investigación y al mismo tiempo esa sola imputación ya me constituye una inconducta procesal un error aquí de comprensión esto no no tiene pie ni cabeza segundo sus acciones en la investigación en la Junta Nacional de Justicia donde buscó a través de acciones de amparo anular frenar esas investigaciones que por cierto en un caso se dictó una medida cautelar suspendiente pero en materia de la investigación que supuestamente se coordinó Jaime Villanueva coordinó con la jueza que hizo esa medida cautelar para beneficiar bueno eso es materia de investigación lo mismo que la anterior ¿cómo puedo usar un hecho? que es materia de investigación para sustentar inconducta procesal en otros procedimientos eso es incorrecto finalmente otro dato que es realmente irrelevante es que el 20 de diciembre de 2023 Patricia Benalía constituye patrimonio familiar a favor de sus hijas ¿había un impedimento? ¿hay alguna prohibición legal? ¿ese es un acto ilegal? no pero la fiscalía lo usa como para decir mira cuidado inconducta procesal no puede ser esto no es inconducta procesal y si la fiscalía o la procuraría no están de acuerdo con cualquier acto jurídico hay medios legales en el código procesal penal que apuntan a eso que lo sucede pero no pues no es eso luego nos habla acerca de la proporcionalidad y nos dice esta medida es idónea porque asegura la presencia de Patricia Benavides en el país el impedimento de salida del país en este caso solo depende de la ironía para mantenerla ahí en el país o se necesitan datos que hagan prever que permitan colegir que ella va a jugar hasta el momento domicilio familia trabajo posibilidad de en treinta y en treinta y seis días volver a ejercer la fiscalía de la nación a dirigir al ministerio público a poner orden en la fiscalía de la nación pregunto teniendo esta posibilidad estos arraigos la doctora va a salir del país teniendo seis imputaciones débiles sin mayor sustento que pueden ser superadas en el largo del tiempo en el transcurso del tiempo ella va a preferirse irse a la clandestinidad y no enfrentarla como lo venimos haciendo la respuesta es no que dato concreto y objetivo hoy nos permite evidenciar que ella va a jugar cuál es ese acto alguien ha dicho si ya está pidiendo asilo ella está coordinando con tal para jugar para desaparecer está buscando casas en la clandestinidad alguien siquiera ha dicho eso nada de eso segundo punto es necesaria la medida no dice la fiscalía porque no existe otra alternativa para la averiguación de la verdad como que no para la averiguación de la verdad se necesitan diligencias hay alguna diligencia que la doctora Patricia Benavides libre puede entorpecer o impedir ninguna no que hasta ahora no entrega su celular sí pues porque se entrega voluntaria y porque hemos estado pidiendo precisiones y qué pasa si el investigador no entrega voluntariamente su celular bueno la fiscalía tiene otros mecanismos para requerirlo así de simple entonces es erróneo señalar que esta medida es necesaria para la averiguación de la verdad nada tiene que ver la presencia en el país de Patricia Benavides con el objetivo de esclarecimiento de los hechos nada proporcional la afectación no es de gran envergadura 36 meses sin poder salir del país no es de gran envergadura la doctora Patricia Benavides como fiscal de la nación cuando tenga algún alguna reunión interinstitucional en el extranjero y demás en ejercicio de su cargo acaso no necesita como titular del ministerio público viajar para hacer gestiones representación de la institución en el extranjero eso no va a afectar su función por supuesto que sí va a afectar al propio ministerio público entonces no es que esto sea un una afectación menor no y esto tiene que ver con el último requisito que la fiscalía sustenta que es el de la duración de la medida 36 meses pero la investigación tiene 6 meses es decir en junio se acaba en junio acaba esta investigación supuestamente puede ampliarse sí pero si esa ampliación se da pues es que no hay suficientes elementos de convicción pues bajo el ministerio del artículo 349 no hay suficiencia aún pues estamos ante indicios mínimos razonables reveladores llamémoslo bueno que se quiere formalizar pero suficiente es imposible entonces aquí la duración de Almeida por 36 meses la fiscalía comete el error de sustentarnos en hechos inciertos primero es incierto que la fiscalía en junio va a poder acusar constitucionalmente no se sabe queremos partir de esa idea de que no se sabe nosotros como defensa no podemos entender que hoy un fiscal bajado en el principio objetivial ya está pensando hacer una acusación constitucional porque conforme el propio código penal dice el fiscal se rige por el principio objetivial tiene que investigar no bajo la premisa de que es un responsable investigado sino que tengo que recabar elementos de cargo y de descargo si la fiscalía hoy me dice si vamos a formular acusación constitucional entonces ya yo sé que este despacho tiene la continuidad de acusarse o sí pese a que no hay suficientes elementos de convicción y además si es que fuera esto así y se presentara la acusación es altamente improbable que un congreso de la república con un caso así apruebe el paso de este a un proceso penal esa formalización no va a tener pero la fiscalía dice si va a haber una acusación va a haber un proceso ante juicio un procedimiento parlamentario más el proceso penal esto está en veremos un requerimiento de medida positiva no puede sustentarse en hechos futuros inquietos cosa distinta es el peligro proletal que es una inferencia a partir de datos objetivos pero en este caso el plazo no puede depender de hechos inquietos que aún no podemos identificar ni determinar la fiscalía recién al final de la investigación preliminar va a evaluar los elementos de cargo y los de descargo y en base a eso decidirá hoy es imposible que decir por tanto es un hecho inciente en atención a estos fundamentos señor magistrado señor juez supremo de investigación preparatoria esta defensa se opone al requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses formulado por el ministro público y solicita se declara infundado al carecer de los requisitos que la propia norma establece con eso he concluido